Bien, pues reacomodándonos después de la introducción para GoCampeones.com, su servidor y amigo de siempre, Luis Lim, aquí con el equipo. Nuevamente, ¿cómo se llama el equipo? ¡Municipio de Juárez! ¡Municipio de Juárez! Ya el rollo, ya me lo aventé, la introducción, mi discurso, mis felicitaciones para todos nuestros deportistas y futbolistas mexicanos, en representación, pues, de ellos aquí, el equipo de Ciudad Juárez, que ahora me van a dar su nombre y su posición. Héctor Salazar, delantero. Eso. Daniel Rivera, contención. Diego Salas, defensa. Miguel Reza, portero. Brighel Cano, medio de contención. Sergio Sánchez, volante por derecha. Diego Briseño, portero. Daniel Hernández, portero. Gonzalo López, volante por izquierda. Francisco Arroyo, delantero. David Salas, delantero. Javier Sotelo, defensa. No se desbaraten, no se desbaraten. Eric Reyes, defensa. Rafael Luzman, entrenador. José Luis González, auxiliar técnico. Javier Estrada, delantero. Daniel Campos, contención. Nelter Gatica, defensa. Gerardo Huerta, auxiliar técnico. Francisco Pérez, contención. Bien, pues, vengase para cerrar el segmento aquí de GoCampeones.com. Y también, pues, gracias para nuestros amigos, pues, que patrocinan este segmento también de la taquería Guerrerense, donde estamos aquí ubicados precisamente. Y acabamos de inventarnos un exquisito platillo también por acá de comida. Pérez Hispana, también energía de campeones como es Fuga, Fuga Energy. Y la bebida que da vida, también para la abogada Emilia Bañuelos. Y taxes, el tío Sam, por supuesto. Así como otro restaurante, otro restaurante de comida rápida que es Federico's Mexican Food. Y, pues, estamos con el equipo de Ciudad Juárez, les decía anteriormente, para que ellos van a llevar a cabo un compromiso por acá en un torneo en memoria de Don Pedro Mora. De la Liga Latinoamericana, representada, pues, y presidida por el también dinámico Roberto Martínez, que es uno de los, también aquí, precursores del fútbol y dirigente también y operador de la Copa Alianza. Josh Ram, ahora, antes, Copa Verizon. Así es de que, felicidades a este equipo que también va a estar presente en la Copa Arizona 2013. Informando Luis Dean para GoCampeones.com.